Vámonos con Sebastián Yatra, Enrique Iglesias y Ricky Martin. Inició la gira de conciertos y de qué manera, Nicolás, porque creo que Yatra ha dado una lección de humildad y una lección de que todos los sueños se pueden hacer realidad. ¿Por qué, Nico? Cuéntame. Porque nos ha compartido unas muy bonitas imágenes de un vídeo suyo cuando era pequeño y cómo él cantaba con su familia las canciones de Enrique Iglesias y 14 años después está en un escenario cantando con ellos. O sea, que muy bien por este chico tan buena onda, tan buen chico y que se merece todo lo que le está pasando. Vamos a verlo. Mira, ahí está justo la imagen donde él está presentando, era la de Lloro por ti, se la está cantando a familiares que van con él en una band y mira qué divino. Y él dice, 14 años después, 25 de septiembre, aquí estoy con mi ídolo Enrique Iglesias y con Ricky Martin en una gira monumental de conciertos que van a ser más de 200 conciertos por toda la Unión Americana y por varios lugares. Y entonces, aquí estamos viendo las imágenes de lo que fue la gran fiesta y la gran... que podríamos decir, sí, es una fiesta de la música latina porque son tres grandes exponentes y estas imágenes que son padrísimas que nos han hecho llegar desde backstage donde se puede ver muy bien a Ricky, a Enrique y a Yatra ya a la hora de... Mira, y hablando de backstage, tenemos otra imagen, ¿verdad Miguel Ángel? En donde ya los podemos ver cuando van en el túnel camino al concierto. Y sobre todo estos son Ricky y Sebastián. Y ellos los dos, recordemos que esta gira, pero la empezó, la idea original fue de Enrique. Enrique dice que quiere retirarse de la música y lo va a hacer con esta gira. Entonces, para ellos, para ellos dos, un poco que Enrique es el protagonista de este evento. Y aquí están cantando las canciones de Enrique. Ojo, Miguel, ojo. Enrique acaba de decir que no es que se va a retirar de la música, que es que este va a ser su último disco. Sin embargo, va a seguir lanzando sencillos, o sea, va a seguir lanzando solo canciones, ¿sabes? Que ya no va a ser más discos, dice Enrique Iglesias, que no se malinterpretó de alguna manera. ¡Ay, pero vean esta imagen! Esta imagen me parece la más bonita, que es la de Yatra cargando al que parece ser su ídolo, que es Enrique Iglesias. Y lo cargó un buen rato. Ahí tenemos la imagen. Yatra cargando a Enrique. Mira, ahí está Nicolás. Y tú sabes que es una cosa muy simpática, y es que Yatra puso que si llegaban a 50.000 likes en este video, iba a convencer a Enrique de que se quitara la camisa. Porque ya otra vez fue esta imagen, solo envuelto en una toalla en el baño, y quería que Enrique hiciera lo mismo. La última vez que Chequie llevaban más de 200.000 likes. Ya lo llevaban. Así que, pírense los dientes que encueraderas vienen por ahí. Ya, muy bien. Mira, ya puso la foto Enrique, que también se llama Enrique, y Yatra, por supuesto. Oye, Enrique Cuerpaso, Enrique Cuerpaso para sus 49 años. Oye, ¿por qué hay que decirle edad? ¿Por qué hay que decirle edad, Enrique? ¿Por qué hay que decirle edad? Porque Sebastián Yatra tiene 14 años, y por eso tiene ese Cuerpaso que tiene. Y Enrique tiene 49. Para llegar a los 49 con el cuerpo que tenía a los 20, hay que hacer mucho ejercicio, sacrificarse mucho, y además ser buena persona como Enrique. Ya está, ya está. Me parece perfecto. Nicolás Valleconájera, estás muy callado. Bueno, estoy pensando en cómo estaría yo en esa foto, porque tengo una edad un poco entre medias de los dos, un poco más cerca de Enrique. A unos días. Y bueno, también estaba pensando, o reflexionando, si Enrique se hará o no se hará la foto, porque yo estoy seguro que Enrique tiene mejor cuerpo que estos dos. ¡Uh, sí, claro! El flaco tiene muy buen cuerpo, seguro que sí se la puede hacer muerto de la risa. Pero no creo que la haga, porque Enrique es muy especialito, se cuida mucho lo que saca. No, pero Enrique sí lo haría. Te digo porque otras cosas el mismo Enrique ha dicho que no puede presumir, pero de cuerpo, de torso, sí. Sí puede, sí puede. Otro de los momentos, Padre Socando, ya compartió con sus fans justamente un video en donde él está de fan en el concierto. Y algunas chicas, pónganme en el video, por favor, se empezaron a dar cuenta. Mira, ahí estaba viendo el momento en el que Ricky Martin está cantando y está él entre el público. Está tan oscuro que las chicas no se habían dado cuenta y él aprovechando y cantando todas las canciones. ¡Cuál fan, eh! ¡Cuál fan! Lo que no se esperaban las fans era justamente que uno de los que acababa de cantar estaba ahí. ¿Hasta qué pasó? Hasta que ellas se dieron cuenta, por supuesto, ahí está ya el mismo de camarógrafo grabándose. Mira, ahí está viendo a Enrique. Ahí ya estaba viendo a Enrique Iglesias. Con su botellita de tequila, ahí en su concierto, le vemos a Enrique y a todas las fans. En este concierto, en Las Vegas, en el FGM de Las Vegas, donde vemos que está totalmente lleno. Y mira, el fan número uno de Enrique Iglesias, Enrique Martin, ¿quién es? Sebastián Yatra. ¡Qué maravilla poder hacer un concierto con, pues, todos de tus ídolos, ¿no? Oye, y yo te decía, Nicolás y Miguel, justamente ¿quién no se perdió el concierto? Esa es de verdad la fan número uno y es Ana Kornikova, que estaba en primera fila de este concierto. Mira, además tiene una mascarilla que dice Enrique. Y te digo una cosa, qué raro verla ahí porque, aunque sabemos que es una pareja muy feliz, por lo general no se les ve junto en el mismo lugar o juntos. Y ella es una de las causantes de que Enrique haya decidido emplear menos tiempo dedicado a la música grabando y girando. Para quienes no lo saben, Miguel Ángel, que son dos personas nada más, Ana Kornikova es la pareja de Enrique Iglesias y la madre de sus hijos. De sus tres hijos. Y Enrique ha resultado un padrazo que constantemente está subiendo videos de la relación que tiene con sus niños. Juega con los niños como si fueran unos más. Los chiquitos se divierten, que no tienen idea. Y parece que esta vida de familia le ha llevado a dejar un poco todas las mieles del éxito del mundo de la música, que además es muy demandante. Y concentrarse a disfrutar esta edad con sus niños que no vuelven más. Lengu y largos, like!